¡Y! ¿Qué onda muchachos? Yo soy RandePic y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite Hoy vamos a jugar Prop Hunt Está bien chido porque ya lo estuve jugando, hagan de cuenta un ratito, para ver cómo iba Y como que lo supieron adaptar bien cañón, o sea, yo no sabía que se podía jugar así en Fortnite Bueno, por lo menos antes no se podía, no sé cómo salgo de aquí Vamos a darle al barril, así Yo no sabía que se podía jugar así en Fortnite Y sí se puede, o sea, no sé si es una mecánica nueva o algo así Pero bueno, la partida consiste en dos rondas Tenemos que juntar la mayor cantidad de monedas y el equipo que más monedas tenga gana Para los cazadores, puedes usar tus armas para eliminar a los enemigos Cada 15 segundos emitirán un sonido que los identificará Ok, ok, vamos a empezar Se supone que todos, bueno, pueden esconderse siendo cualquier cosa Pero la idea de esto es que junten monedas, o sea, se tienen que estar moviendo por el mapa Y eso es una ventaja para nosotros porque nos deja estar, bueno, nos deja que los veamos Porque imagínense, si no, tanta cosita que hay Se los prometo que hay un buen de escondites, o sea, ahorita vamos a ir viendo a ver qué onda También se puede silbar cuando eres un objeto Y es como en plan de, para hacerte enojar de que estás al lado Pero no lo ves porque hay tantas cosas Entonces está bien locochón, a ver, vamos a ver Vamos a empezar a buscar ahora sim Hay muchos dinosaurios aquí, creo que están en la casa O suena que están en la casa Yo creo que lo ideal Porque se acaban las balas y se dan cuenta Miren, tengo 98 Recargo y me baja a 93 Si se acaban las balas, entonces vamos a usar esta pistola Y ya cuando los veamos Los spameamos de su fusil Ok, sí, aquí escucho a alguien A ver, ha de estar aquí en el techo Esta taza se extraña Pero no es nadie ¿Puede que sea ese oso? No Este espejo No Vamos a darle así, a ver una spameadita No, también tenemos un arco Ok, creo que ya no está aquí adentro Pero lo podemos hacer bailar por lo que veo A ver, vamos a utilizar una buggy No A ver aquí No No manches O sea, que onda Esto si se nota a la lengua A lo mejor quería que lo encontraran Estoy jugando con suscriptores, por cierto A lo mejor por eso se están dejando encontrar Pero no, no, no jueguen así muchachos Jueguen normal A ver si el sábado lo podemos jugar entre todos Porque el sábado se une un chorro de gente Creo que por estas flores se escucha algo Pero, ay, ya, ya lo vi, ya lo vi Más bien lo vio él Santo Dios Es que hay que ser tryhard para hacer esa cosa Bien, le dimos uno No, pues ya Ya hasta maté al compañero sin querer Aquí está, aquí está, aquí está No lo pegamos de vista Porque es un objeto muy chiquito No, ven para acá Vientas, vientas No manches, es que Se pasan de listos Así les voy a hacer cuando me toque a mí esconderme Para que sientan Ya nada más les queda un minuto Y no veo que recolecten muchas monedas Eso es bueno para nosotros Porque va a ser más fácil ganar Pero No sé dónde puede estar el último O sea, ya lo estuve buscando Quizá es uno de estos dinosaurios Lo suyo sería aprenderse el mapa A ver qué onda Pero no, o sea Es imposible yo creo Si se lo preguntan Yo no puedo agarrar monedas Y no sé por qué razón Cuando empiezo a picotearme bajo vida A lo mejor es por si ya me acabé las balas de todo Y necesito picar Que no sea como que puedo picar infinitamente O no sé Todavía no conozco muy bien las mecánicas de este juego Pero Como que Seguido se escucha un sonidito así como de radar Supongo que será el enemigo Solo que yo no lo veo Y me pierdo con ese sonidito Porque no lo ubico Se los prometo Necesitaría que me chiflaran Más que nada Ya acabó la ronda No sé por qué Creo que se acabó el tiempo O algo así Solo juntaron Creo que una moneda Ok ya nos toca jugar A escondernos a nosotros No sé cuánto se tarden O si hay límite Para empezar a buscar objeto Podríamos ser una planta Quizá No es que no sé qué ser La verdad Podríamos ser un flamenco Vamos a hacer un flamenco A ver Con cuál me transformo Con este Ok Tenemos que recolectar monedas Acuérdense Ese es el objetivo principal Vamos a empezar a correr Y recolectar un poco de monedas Quizá no Quizá hacer un flamenco Fue un poco exagerado Porque Me pueden ver muy fácil Ya me vio 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 Crucen los dedos Oh Qué nervioso Ya me vio Ya sabía yo Ya sabía yo Que ya me había visto Algo sospechaba Lo malo es que Se me olvidan los controles Y pude haberme quedado Más estático Yo creo que se vio Cómo me agité O algo Y por eso me descubrió Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con esta ronda ¿A poco sabe que está por ahí? Es una calabaza Es un buen escondite Pero tiene que agarrar monedas Porque si no vamos a perder La idea de esto Es que agarre monedas Que se esté moviendo Yo creo por eso El otro El otro Suscriptor Se había hecho una pelota Porque es lo más fácil Para estarse escondiendo Y andar por todo el mapa Se nota que ellos Sí conocen como que Las mecánicas del juego Porque saben que está por ahí Pero no sé cómo lo saben Corre calabaza Corre Ya se puso ahí en la mesa Con la verdura No manches No Lo descubrieron Es que Se hubiera cambiado De forma Porque yo creo que Por eso lo vieron Ok ok Se pone muy divertido Vamos a jugar otro más Ok aquí estamos de nuevo Esta vez nos tocó Escondernos primero Que a ellos Entonces vamos a agarrar Un objeto Vamos a ser un dinosaurio Yo quiero ser un dinosaurio A ver Vamos a agarrar esta pistola Y vamos a buscar monedas Porque esa es la intención Supongo Ah se mueve bien chistoso Da un buen de ternura Sucio dinosaurio Ok creo que voy emitiendo Un sonido Y por eso localizaron Al otro suscriptor Hace rato Entonces hay que tener Mucho cuidado Con no quedarnos Muy quietos Voy a irme por aquí Ah es que quiero Buscar monedas Pero no Vamos a silbar No ya ya me vio No 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 tiene turbo El dinosaurio O algo así Creo que no verdad No 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 me van a matar Me van a matar No 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 Ya vi una moneda Ya vi una moneda Santo dios Es que creo que ellos son más Puede ser que no eh Pero Vamos a escabullirnos Por donde podamos No 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 Hay que agarrar monedas Por lo menos que Valga la pena Hay que meternos a la casa Es un dinosaurio Escapando No manches Ya me descubrieron No ya me encerré yo solo Uf 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 No me dio Vamos a hacerle aquí la trampa Bien Hay que cambiarnos de forma rápido Mientras nos quedamos estáticos Y a ver si lo logramos Está buscando al dinosaurio No va a disparar Ay no me dio Vientos no me dio No sé si Afecta en algo que esté yo inerte Pero Está mejor Ya está pasando un poco el peligro Vamos a intentar transformarnos En algo más chiquito Y movernos Porque si no No vamos a ganar Ay no Ahí vienen Ahí vienen No 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 Hay que quedarnos estáticos Para no regarla Y me voy a transformar En esa florecita Miren Ahorita que pueda Y que no me estén viendo Que por lo menos se vayan Ahí está Vamos Vamos a transformarnos rápido Y no No la agarra ¿Por qué? Ok Mientras aquí estoy como que Medio seguro No Necesito acercarme Creo No sé si ya no me puedo transformar O qué Pero no No me deja Y me está entrando un buen de nervios Porque se escuchan puro pisada Pura pisada aquí Siento que me van a descubrir Tardo o temprano No 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 Ya me vieron Oh santo señor No me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar No 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 Es que soy muy gordo Bien 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 Soy una macetita Por lo menos ya No ya me vio No No Es muy difícil muchachos Es que ese sonido Como que Ya se lo saben O quién sabe Pero Es un papel higiénico No manches Ay no Se pone bien bueno este modo Vamos a ver Cómo termina esta ronda Es que Me da un buen de risa Cómo es un papel higiénico No 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 Dejen un like Por el papel higiénico Bien Él sí está tomando las monedas Eh Ojalá ahí podamos ganar Porque quiero ganar una Por lo menos Cómo le está trolleando Creo que lo está hasta trolleando Este ya va bien sobrado Viento Ya ganamos Ahora sí nos toca Nosotros buscar muchachos Vamos a Intentarlo hacer Lo mejor posible Necesitamos darle al barril No le puedo dar Es como muy difícil Ah Ahí está Creo que él sabe Lo que se tiene que hacer Es conocedor Ay ya me di Ya me bajé vida Es que no sé Cómo se sale de aquí ahora Ah ok ok Ya se rompió Se rompe sola Después de un tiempo Creo Vamos a Ahora sí a buscar gente Eh Las granadas Vamos a guardarlas Porque Son como que Muy útiles Estuve viendo Que son muy útiles Para cuando Ya empieza a sonar El radar Y Y tenemos noción De dónde están Por ejemplo Podría estar ahí O no Tal vez no Alguien me está silbando Creo que estoy guapa Bien ya mataron A alguien creo Si se escuchó Aquí un muerto Ok ok Pero aquí se sigue Escuchando algo extraño Creo que Ha de estar por aquí En la casa Todos se esconden En la casa Creo que es el escondite Más fácil Si está por aquí Creo que está en la planta De arriba Vamos a explorarla Y vamos a lanzar Todas nuestras Nuestras granadas Ay me espantó Pensé que ya lo había encontrado O algo Se me hace que está por aquí Quizás ese pato de goma Para la próxima Hay que hacer ese pato de goma Me gusta Tiene que estar por aquí Eh aquí está Creo Ah no Uy dea mía Ah Creo que es esto A ver Si Lo sabía Se veía bien sospechoso Ahí No 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 Se ponen unos escondites Bien cañones Muchachos Se pasan de listos Uno que quiere aquí Jugar De a De a rápido Y fácil Y no Lo complican un chorro Falta uno Nada más creo Pero creo que Él si está agarrando moneda Uff que buena Estuvo muy divertido El minijuego Me gustó mucho Es como muy original Vamos a ver Si lo podemos jugar El sábado entre todos Y ahorita voy a seguir jugando Yo creo que un rato Con estos suscriptores Espero que les haya gustado Mucho el video Muchachos Si fue así Dejen un like Suscríbanse Y los veo en el siguiente video Los quiero mucho Y bye